La audiencia pública que tendrá lugar hoy 2 de mayo en la plenaria del Senado de la República es para escuchar a los internados o al presidente de la República que estamos aspirando a ser magistrados de la Corte Constitucional. Es muy importante ese espacio, primero, porque el Senado tiene una responsabilidad importante en sus manos que es de asignar dos miembros de la Corte Constitucional que van a participar en un toma de decisiones muy importante para el devenir de Colombia y en este momento en la historia de Colombia la Corte Constitucional tiene un papel muy importante y en este momento el Senado tiene que escoger quienes van a ser parte de esa Corte. Por otro lado, es el momento en donde nosotros nos podemos presentar y explicar quiénes somos. Casi todos hemos conversado con la mayoría de los senadores y senadoras de la República, pero nos falta conversar con algunos de ellos. Por eso, ese espacio es importante para poder explicarles quiénes somos y presentarles en su base de vida a aquellos senadores y senadoras con los cuales no hemos tenido la oportunidad de conversar.